el 2020 fue un año muy malo para el cine muy malo todo el mundo cómo está como les va espero que muy bien y entre todas esas películas malas que hubo en ese 2020 tenemos está la del túnel sinceramente yo sabía que era mala ser póster mismo no demuestra que calidad como que le falta me imaginaba peor pero aún así no tan me imaginaba mala pero no tan mala es una película que podría decir que si se aprecia mucho es medio entretenida quiere ser un poco de aventura es infantil quiere ser un poco de aventura pero no engancha absolutamente ningún momento hay pequeñas historias o pequeños momentos que pueden ser de acción de aventura pero que no llega a ningún lado y lo digo de verdad no llega a ningún lado y acá nos da a entender que las personas podemos aprender a hablar animal comunicarnos con ellos aprendiendo a hablar animal y ya está en general es una película que es el típico humor inglés estructurado medio acartonado con un par de chistecitos de flatulencia o tontaicos que si te da risa el estilo de humor de benigine y todas esas cosas que son medio absurdos bueno esta es una película que está repleta ese humor absurdo y a inglés pero en lo personal es eso un humor muy estructurado muy acartonado muy cartón no cartoon sino cartón cartón el cartón el cartón el cartón sacarle habrán pagado buena pasta y se nota que es una película un actor que intenta hacer con todo lo que tiene intenta hacer algo pero no lo logra o sea intenta hacerse el bueno intenta hacerse gracioso pero no logra llevar a la película a ser mejor y esto obviamente no es culpa del actor o sea el acto pagan para seguir una línea e interpretarla lo mejor posible o lo más parecido que el director quiere que lo haga y con respecto a eso lo hace bien lo hace bien lo hace dentro de todas las limitaciones lo hace bien se nota que es un actor se ha experimentado y todo eso y esa es otra película más para que él saque dinero lo cual no lo vamos a checar a un trabajador que trabaje y que gane dinero pues acá está trabajando y dan su dinero y ya está no es otra cosa las subtramas se resuelven por sí sola no hay tensión en ningún momento es como que si le dieran miedo a los escritores de que cualquier cosita que puedan poner ofenda o le causa estrés a algún niño o depresión a alguien porque la verdad si no se nota que lo que escribieron esto son un manga de cobardes porque no hicieron ninguna trama ni original que no se le pide ninguna trama que sea original pero que sea algo para decir algo nuevo algo interesante y ni siquiera se resuelven por por gracias a ellos mismos se resuelven por sí solos por ejemplo hay una trama trama entre el oso polar y el avestruz supuestamente se llevan mal y después se llevan bien es una escena random que tiene una charla de tres segundos hay otra escena donde el avestruz casi se vuelve el oso polar lo salva y ya está esa es toda la sub trama enorme y compleja que tiene el oso polar y el avestruz listo momento de acción que no sea a ningún lado un momento de aventura que no se resuelven también por sí solo y lo mejorcito robert domingo y juniors él está acompañado de un muchacho que es tan irrelevante que ni aparece en el póster oficial o sea es tan cero a la izquierda ese muchacho que supuestamente es el ayudante que lo va a acompañar y lo va a ayudar a durmiron a salir una represión que estaba él teniendo por la muerte de su esposa pero imagínense lo relevante lo irrelevante que es que este es un póster oficial para promocionar la película y el niño no aparece o sea que estuviese o que no estuviese daba exactamente igual y no es por culpa del actor sino porque el guión lo hace dar a ser exactamente igual si al final salva la reina pero bueno no hubiese salvado él como lo hubiese salvado el pato y hubiese sido lo mismo porque es irrelevante es muy irrelevante la verdad hasta la cólera lo irrelevante que es de enserio y nada si quieren ver una buena película del doctor no más interesante que tenga profundidad que sea un hombre que descubre su don y que no quiere volverse loco y al final es un tipo que por más de mente que estés siempre está dispuesto a ayudar a todos los animales posibles y que es un buen una buena película que tiene el título del doctor de lino pues le recomiendo la de eddie murphy eddie murphy la de los 90 2000 es muy buenas películas son muy buenas películas la 1 y la 2 la 3 más o menos tirando amor la 4 no existe no hay no es un mito urbano pero la 1 y la 2 si son muy buenas películas de eddie murphy de los 2000 1990 por ahí la ponen ahí doctor de murphy y seguro le va a salir algún lugar para verlo esta película es mala simplemente porque no hubo esfuerzo en el guión no hubo esfuerzo en la historia el cap quería robert dandy jr cobrar algo o le habrán prometido alguna plata o hubo algún favor o es parte de su servicio comunitario cuando salió de la cárcel que dijeron bueno tienes que hacer película te volvemos el bote y él tuvo que hacer esta película porque alguien alguien tuvo que amenazarlo de muerte para hacer esta película porque de otra manera no se entiende por qué aceptó hacer esto en serio si le habrán pagado mucho dinero yo que sé pero en robert lo que te hayan pagado muy poco muy poco la verdad en definitiva es una película que simplemente es muy vaga escrita muy vago hecha muy vago de una manera de bueno saquémonos esto de encima y listo la verdad si es una de las malas películas muy malas películas del 2020 lástima que robert dandy jr se aceptó y lástima que esta película no digo que se ha manchado su nombre pero creo que la próxima vez tiene que empezar a leerse un poquito más los guiones antes de firmar cualquier cosa nada nada le voy a dar porque o sea si lo más importante que es la historia falla es que no tienes por más buen actor que tengas que es iron man que es muy carismático que lo sigue siendo en esta película intenta ser lo más carismático posible no funciona si la historia no funciona la película no funciona y punto si es una mala película y ya está esto es todo es una mala película y punto no hay vuelta que darle si quieren dar la oportunidad a ustedes para verla pues les voy a decir simplemente eso que se deje llevar más se deje llevar y hay una parte donde le hacen una rector una colonoscopia a una dragona y esa es la calidad de la película que al final le hace una colonoscopia a una dragona y ya está ahora sí muchachos por mi parte me despido no voy a quitarles más su precioso tiempo hablando de esta película después voy a quitarles su precioso tiempo hablando de otras películas y de otra cosa a por un ver que me despido deseos todos ustedes un hermoso día me encantaría saber sus opiniones preguntas comentarios todo lo que ustedes quieran acá abajo en los comentarios ya saben que el comentario fijado le dan like y van a ser felices porque ese botón de like está fijado es el dislike para acoso para que todo el mundo vea que están disgustados con este contenido y si me quieren apoyar con un like un me gusta y una suscripción pues agradecido con todos ustedes gracias porque ya somos 109 y ya por los 110 nos veremos en el próximo episodio y Robert en serio no no te merecías este este maltrato a tu persona en serio hasta pronto hasta pronto